Ojalá tengas alguna respuesta a esas acusaciones. Señor director, no se puede confiar en esta gente. Son apenas un par de novatos. Creen que son del FBI, sueñan con fantasías, como en las películas de Hollywood. Y les confiamos la seguridad de nuestro país. Debiste haberlo golpeado más fuerte, al menos haberle roto la nariz, Omar. ¡Arda! ¿Qué? El director estaba ahí cuando sucedió. Es obvio que va a quedar detenido por un tiempo. Al menos así nos sentiríamos mejor. ¿Cómo hiciste eso, Omar? Omar. ¿Qué pasó? No hay nada que decir, señorita. Fue muy infantil de mi parte esperar que otros me creyeran cuando ni siquiera pude convencerte a ti. Es tarde, pero aprendí la lección. Así que no te preocupes. Elif, espera, déjalo solo. Pelín, tengo que ir con él. No puedo dejarlo solo. Sí, te entiendo. Sé que quieres estar con él, pero dejemos que se ocupen ellos mismos. Vamos, no podrás tranquilizarlo ahora. Hermano, sube al auto, por favor. Podemos ir junto al mar y respirar aire fresco. Podemos beber unos tragos. Pensaremos qué hacer, ¿eh? Está bien, caminemos. Benelif, toma asiento. Voy a preparar un té para que nos recuperemos. Arda, por favor, ya cálmate. ¿Cómo quieres que me calme, Pelín? Esto no puede estar pasando. Omar será suspendido. ¿Y qué va a hacer Omar? Bueno, probablemente... Dile a la secretaria que prepare el documento de la suspensión de Omar y que lo publique en todos los sitios de relevancia. Tú mismo serás el encargado de llevar ese documento. Yo me encargo, jefe. Yo me encargo. Él debe aprender a respetar la jerarquía. ¡No puedo aguantar esto! Arda, por favor, tienes que calmarte. ¿Por qué me voy a calmar, Pelín? ¿Por qué? Ojalá lo hubiera golpeado mucho más fuerte. Sí, claro. Omar se fue y tú también deberías irte. Así yo me quedaría completamente sola aquí. Puedo resolver este caso yo misma. Arda, no ganaremos nada actuando de forma irresponsable. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance siguiendo las reglas. De acuerdo, esto es lo cierto. Lo siento, Liv, enloquecí por un momento. Estamos todos impactados. Pero si queremos ayudar a Omar, tenemos que calmarnos. ¿Qué va a hacer Omar ahora? Omar, no sé cómo va a reaccionar. Se siente mal. Pero Omar es fuerte, por lo que se repondrá pronto. ¿Cómo podría saber él que caiga en una trampa? Tenemos que llegar al fondo de todo esto. Así es. Encontremos a Turgut. Tengo muchas cosas que decirle al fiscal. Está bien. Acá tengo la dirección. ¿Ustedes están de acuerdo con lo que piensa Omar? Claro que sí, Liv. Es todo tan obvio ahora. Entonces mi tío es el asesino. Ya está hecho, señor. Bien, bien. Las vacaciones les entrarán bien a Omar. Al menos se repondrá. ¿Estás bien? Estoy bien. Estoy bien. Amigos, amigos, es solo un malentendido. Estuvimos ahí y contamos todo lo que sabemos, por lo que considero que hemos cumplido con la justicia. Desgraciadamente, los amigos en la policía estaban demasiado sensibles. Es así que los difamadores fueron castigados. El caso está cerrado para ambas partes. Es verdad que alguien quiso matar a la señora Pinar y que fue abandonada en un barco en medio del mar. ¿Es verdad eso? ¿Quién la dejó ahí? ¿Tiene enemigos? Oh, muchachos, muchas gracias, pero estoy muy cansado. Más tarde. ¡Muchachos! 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 Les doy las gracias. He trabajado mucho para ustedes. Y ustedes han trabajado mucho para mí. Por eso yo estoy seguro de que ustedes me protegerán. Siempre han sido muy buenos conmigo. Solo tengo una vida y tengo la voluntad de sacrificarla por ustedes. Les agradezco lo que han hecho. Les agradezco. Muchas gracias. 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 Bueno, entonces, ¿qué quiere el fiscal? ¿Por qué se prestaría para algo como eso? Porque es un corrupto y alguien lo ha sobornado, Elif. ¿Pero por qué lo harían? ¿Creen que mi tío pudo hacer eso? Claro que fue Tayyar Dundar. ¿Aló? Sí, lo estoy anotando. Un segundo. Sí, eres increíble. Gracias. ¿Qué pasó? Anota las direcciones. Veamos si se encuentra en su casa de veraneo o en la de la ciudad. O en ninguna de ellas. Probablemente está camino al aeropuerto. También es posible. Llamemos a los puntos de entrada y salida y a las agencias para ver si hay algún boleto a su nombre. ¿Aló? Haluk, necesito que me hagas un favor. ¿Hablaste con su maestra? Estaba en recreo. No vi a su maestra. Llámala y dile tú. Se va a preocupar cuando entren a clases y no lo vea. Mi teléfono ya no funciona. ¿Qué ocurre, Tulgut? Me estoy preocupando. ¿Por qué tu teléfono no funciona? ¿Cuál es el apuro? Nos subiste a los dos al auto. Como si estuviéramos escapando. No nos escapamos. Nos estamos yendo. No vamos a estar aquí por un tiempo. Ya no digas tonterías. ¿A dónde tienes planeado ir? ¿Y qué hay de mamá? ¿Qué voy a hacer con mi trabajo? No puedo faltar. Ni siquiera me han dado permiso. Podrás continuar donde quedaste cuando volvamos. Hermano. Por favor, detente. Ya no soy tan joven. Me estoy quedando sin aire. Hermano, por favor, ya deja de seguirme. Omar, salgamos a caminar juntos. Caminemos hasta la asamblea general, hasta la presidencia o algo. Les diremos que no estabas equivocado, que estás lidiando con muchas cosas ahora. Hermano, mejor vuelve a lo tuyo, ¿sí? Sigue con tu trabajo y déjame. Estoy bromeando, Omar. Pensé que nos reiríamos un poco. Está bien. Te estás enojando conmigo, ¿verdad? Pones a todo el mundo en fila y ahora es mi turno. Hermano, por favor, déjame. Solo vete. Omar, ¿acaso yo causé esto? ¿Fui yo, hermano? ¿Acaso yo quité ese papel del archivo? ¿Acaso soy yo el que arruinó tu investigación? ¿Acaso yo maté a Tanner? ¿Ali, es Ali y yo quien te dimos de baja? ¿Acaso soy el muñeco de Tayar? Hermano, ya basta. No quiero que nos hagamos daño. ¿Qué hice para que estés tan enojado? ¿Qué, qué hiciste? Hermano, Ali dijo que soy un mentiroso y tú ni siquiera reaccionaste. No me has apoyado en nada. Ni siquiera dijiste que estoy en lo cierto. Me dejaste solo ahí. Tan solo me retuviste. Sigue arrependiéndome. Sigue callando. Todo para ganar un poco de dinero. Callas para seguir trabajando. ¿Sabes a cuánta gente alimento con ese poco de dinero? Y podrás seguir haciendo eso. Podemos seguir alimentando a quien sea, siempre y cuando busquemos la verdad y trabajemos duro. Hermano, lo importante es ganarse cada moneda honestamente. Lo importante es a quien ves reflejado en el espejo. Estar con la conciencia tranquila, ¿entiendes? Tú sabes perfectamente que digo la verdad. ¿Cómo te sientes contigo mismo? Omar, no diré una sola palabra para no empeorar las cosas. No sé qué le dijiste al fiscal. Por favor, cállate. Las cosas empeoran cuando hablas. Ah, ¿no viste el documento que tenía cuando me estaba retirando de la sala del fiscal general? ¿No lo viste cuando fuimos a buscar a Tayar? Recibí ese documento en mis propias manos. ¡Hemos hecho todo legalmente! Y otra cosa. Si hubieses sido tú el que estaba ahí hoy, te hubiese apoyado en todo, hermano. Yo diría, mi hermano tiene toda la razón en lo que está diciendo. Yo nunca dejaría de apoyar a la gente en la que creo y amo. De verdad prefiero que me maten antes de que dañen a los míos. Qué lindo suena. Y tú fuiste el que me lo enseñó. Esa vez cuando me dispararon, tú saltaste delante de mí y me protegiste. Arriesgaste tu vida solo por algo en lo que yo creía. Nunca me dejaste sola aunque yo estuviera equivocado. Hermano, si nos apoyamos el uno al otro nunca podrán derrotarnos, somos invencibles. Tú me prometiste que estaríamos juntos sin importar lo que pase hasta la muerte. Una promesa es una promesa. Y hoy tu hermano tenía razón. Hoy, cuando fui de frente contra Ali, yo pensé que bien. Tengo un hermano ahí que siempre me apoya. Pero estaba equivocado. Tú mismo me enseñaste la importancia de mi hermano. Pero ya lo olvidaste. Ya no importa. ¿Qué pasó? ¿Nos hemos librado de la multitud? Sí, papá. Ven, siéntate aquí. ¿Estás bien? Estoy bien. No te preocupes, hijo. Estoy bien. Nadie cree esa porquería de todos modos. No te pongas triste. ¿Verdad, Pinar? Nunca dejó de sonar. Es verdad. Tuviste a los estudiantes ahí afuera. Nos llamaron. Ellos dijeron que van a reclamar por ti, papá. Dios lo bendiga a todos ellos, hijo. A todos ellos. Pinar también está molesta. ¿Es así, querida? Claro que sí. ¿Cómo no estarlo, querido? Te lo agradezco. Gracias. De todos modos, ya se acabó. Estoy aquí. Bueno, es suficiente por ahora. Me tengo que ir. Tengo cosas que hacer. Nos vemos. Cuídate mucho, querida. Adiós. Papá. Me preocupé mucho por ti. Siempre estoy aquí para ti. Nunca olvides eso. Y tú eres lo que más quiero. No lo olvides, hijo. Nos vemos. Y cuídate mucho. No quiero que te pase nada. Nos vemos, papá. Hola, necesito hablar con usted. Es algo muy urgente. Y me gustaría verlo lo antes posible. Muy bien, voy en camino. Señorita Bajar, ¿usted me llamó? Llegaron unas flores para Elif. ¿Tú las recibiste? Así es. ¿Sabes quién los envió? Un chico joven. Supongo que trabaja para la florería. No lo sé. ¿Ni tampoco firmaste ningún documento? Quiero decir, ¿no pudiste ver el nombre? No, señorita Bajar. No he visto nada. Muzafer, la señorita Ashley quiere pasta de almendras. ¿Podrías enviar a alguien a Bebek? Enseguida, Ulia. Señor, cuchillos geniales, maravillosos. ¿Me compraría uno? Cortan parejo y rápido. Son muy buenos. Ahora no, amigo, por favor. No es un buen momento, créeme. Señor, vendo cuchillos. Pues me compraría uno. Omar. Omar. ¿Cómo estás? Bueno, así estoy. ¿Alguna novedad? Sí, pero nada bueno. ¿Por qué huyó? Emre lo descubrió tarde esta vez. Averiguamos el vuelo, pero no alcanzamos a atraparlo. ¡No sabía, maldito imbécil! Omar, cálmate. ¿Cómo quieres que me cae en merda? Nos encargaremos de todo. Ellos pensaron todo esto como unos profesionales. Debí imaginar que esto podía pasar. Hice todo demasiado rápido y ahora pasa esto. No puedo creerlo, amigo. Omar, tranquilo. No los dejaremos escapar. Los demandaremos. Ambos vimos el documento. Además, tu hermano también lo vio. Belén. Seguro se encargarán de eso también. Así que no te molestes. ¿Saben qué? No voy a poder dormir hasta que atrape a esos tipos personalmente. Ustedes me conocen bien. Omar, ¿a dónde vas? Deberías venir con nosotros también. ¡Omar! Gafas en miniatura, botellas en miniatura. Mira qué tierno se ve todo, Nilu. Son tan bonitos. Qué bueno que estés aquí. Si Elif estuviese aquí, definitivamente no estaría de acuerdo conmigo. Mi hermanita querida. Tú eres mi hermanita querida. Pero mira, por ahora no podemos saber si va a ser una niña o un niño y necesito comprar cosas lo antes posible. Así que este sirve en cualquier caso. ¿Podemos ver la anterior? Construyeron un árbol de pañales o algo así. Así es, mira ese. ¿No te gusta? Di algo muy distinto. Te lo voy a mostrar. Un segundo, lo voy a buscar. Apuesto a que es algo muy lindo. Si le gusta a su tía. No te preocupes, yo abro. Gracias. Ulia, por favor, no la dejes ver televisión. Muy bien. Gracias, Ulia. Buenos días. Buenos días. Señorita Niloufer. Soy yo. De parte del señor Fatih. Muchas gracias. No hay de qué. Niloufer. Nilou? ¿En dónde has estado? Se supone que debías traerme revistas. Ahí voy, Asli. Un segundo. ¿Qué estás ocultando detrás de ti, Niloufer? Es una caja que Mert me acaba de enviar con mis cosas. No seas ridícula, Nilou. No tienes por qué esconderme. Ay, no te puedo creer. Compraste un regalo para mi bebé. Mi pequeña Nilou, ¿por qué te molestaste? Señora Asli, el carpintero llama por los muebles del cuarto del bebé. Muchas gracias. ¿Aló? Un momento. ¿Está bien? No quiero arruinar tu sorpresa, pero tienes que venir aquí cuando hayas terminado tu trabajo. Estaremos eligiendo telas. El cuarto del bebé no está terminado aún, así que no te podrás escapar. ¿Está bien? ¿Aló? Sí. Mírame primero. Hola, mi princesa, mi esposa, mi mujer. Te echo mucho de menos. Pero tú sabes cómo es. No puedo mirarte a los ojos cada vez que se me da la gana. Pero créeme, esto lo voy a solucionar. Pero por mientras, te dejé un regalito. Tienes dos cajas ahora. Abre la roja. No hay nada igual al brillo de tus ojos. No pudieron encontrar nada tan brillante. Pero espero que te guste. Ahora abre el azul, querida mía. Te dije que iría a Roma. ¿Sabes? Es el viaje más importante de mi vida. Estaré muy ocupado en los primeros dos días, pero todo será distinto después. Sí, Niloufer. Si vienes, podemos iniciar una nueva vida juntos. Tendremos una luna de miel. ¿Qué dices? ¡Tira! Vaya. Te sorprenderá saber que siempre acierto cada tiro, Metin, y es porque me ejercito todo el tiempo. ¡Tira! Cuando Ahmed de Niser y yo disparábamos, nunca erramos ni un solo tiro. ¡Tira! Bueno, en realidad, él erró su último disparo, pero yo sigo acertando justo en el medio. Es la verdad, tío. Usted nunca erra. Así es. Buena observación. Tú tampoco eres malo, Metin. ¿Oíste hablar del capitán Omar? Le di un poco de crédito y fanfarroneó. Y luego quedó totalmente impactado cuando acabé con él en solo dos minutos. Así que ya no más problemas con Omar de Mir. Es un buen policía. Lo podríamos reclutar como guardia. Se maneja bien con las armas. Sería una lástima perderlo. No sobreestimes a tu enemigo, Metin. Sería un error. ¡Tira! Bien, ya tenemos la segunda parte. Debo llamar al banco y a los clientes. Todo estará listo en el curso de dos días. Así que solo necesito su firma. Entonces, ¿qué haremos, tío? ¿Iremos a Roma a hacer lo nuestro? ¿O perderemos el tiro? Por supuesto que acertaremos, Metin. No estás autorizado a pensar en el otro caso. Excelente. Excelente. Hecho de menos Roma. Me gusta mucho Roma. Y echo de menos los días en que llegabas con las cosas resueltas, Metin. No quiero que falles esta vez. No. No crea que volveré a fallar. Dispararé a la cabeza, directo. Roma cambiará muchas cosas en mi vida. La historia será reescrita si cambiará. ¿Qué cambiará, Metin? ¿Qué quieres decir? Era solo un decir, tío. ¿Qué va a cambiar? Quiero decir que ahora sí estará orgulloso. Le mostraré. Sí, esta vez haré tan bien las cosas que usted llegará a gritar de alegría. Muy bien, pero no te demores. Mi hijo estará aquí dentro de poco. No quiero que te vea aquí. ¿Y cuál es el problema con su hijo? ¿Acaso él se morirá si me ve? Cuidado con lo que dices, Metin. Vete ahora, o de lo contrario te castigaré. ¡Tira! ¡Ey! Perdón. ¡Cuidado! 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 Vino muy rápido. Se lo agradezco. No tienes que agradecer. Es mi trabajo. Con el viaje a Roma cada vez más cerca, estarás más nerviosa. ¿Ya tienes todo listo? No vine aquí a hablar sobre eso. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Omar, si piensas hablarme de Omar, no quiero hablar más de él. Señor Sammy, creo que no está enterado. Suspendieron a Omar. ¿Qué? Omar tuvo una discusión muy fuerte con su jefe. Se puso como loco, tanto así que su hermano no pudo detenerlo. Esto es muy malo. Y creo que puede empeorar porque Omar se puso algo violento. Si esto se pone peor, nada podremos hacer. Eso significa que lo agredió. ¡Ah! ¡Omar! Pero Omar tenía razón. Yo estuve ahí. También Pelín y Arda, todos vimos que fue culpa del fiscal. ¿Qué? ¿Qué pasó con el fiscal? Él causó todo esto. Pelín y Arda dicen que es un corrupto. Señor Sammy, por favor haga algo. Por favor, defienda a Omar. Él no se merece todo esto. Además, ¿no se supone que usted lo protege? ¿Que está dispuesto a hacer cualquier cosa por él? Este caso es diferente. No puedo hacer nada. Yo no tengo autoridad para hablar con el fiscal. Esta vez no puedo ayudarlo. La decisión está tomada. Pero ahora tú puedes hacer algo. ¿Qué? ¿A qué se refiere con que yo puedo hacer algo? Quiero decir de lo que hablamos. Es el mejor momento para que puedas cumplirlo. No vine aquí a pedirle un consejo. Y tampoco olvidé lo que hablamos. Así que no hay problema. Hola, interrumpo. Ven aquí, Omar. Se juntaron y no me avisaron. Sí, desafortunadamente. Elif tiene algunas dudas por la operación. Vino a hablar de ellas. Estábamos conversando. ¿Por qué has venido aquí? Porque quería estar solo. Ordenar mi cabeza. Dime cómo te repondraste esto. Me gustaría escucharlo de tu boca. No de la de Elif. Esto no es bueno. ¿Qué ocurre, Omar? Es mejor que me vaya. Te pregunté a ti. ¿Qué está pasando? ¿Acaso Elif no se lo dijo, señor? Discutí con Elif. Omar, ¿cómo se te ocurre? Tú lo golpeaste. Y él naturalmente te suspendió. De todos modos, hablaremos de eso luego. Pero más importante, cuéntame lo que pasó con el fiscal. Elif me contó algo, pero la verdad es que no entendí mucho. Señor, nunca había visto un fraude público tan grande como este. Me tendieron una trampa y lo hicieron legalmente. ¿Está todo listo para el viaje del señor Mert? Sí, está todo listo, señor Tayar. Podemos levar anclas cuando lo deseen. Muy bien, pero no deben quedarse varados en Míkonos. Deben dar vueltas y ver más islas. ¿Hay alguien más en el barco? No, no había nadie más ahí, señor. Disculpe, señor. Capitán, puede retirarse. Mal momento y lugar equivocado. No se puede pescar ni un pequeño zapato con esa caña. Quizás mi objetivo no es un pez, Tayar. No seas tan imaginativo como tu hermano, Hussein. Persigue el objetivo que te sea conveniente. De hecho, es genético contigo. Salgamos a navegar y pescar juntos. Te enseñaré un par de trucos. Dado que soy tanto tu jefe como tu líder. No es necesario. ¿Y por qué estás aquí? Vine aquí para ahorcarte, Tayar. Vine aquí a arrancarte el hígado y dárselo a los peces. Ya has hecho mucho daño. Ahora te toca a ti sufrir. Y disfrutaré mucho viéndolo. Estás demasiado sensible, Hussein. Ese es tu problema. ¿No lo sabías? Tal como dijo Alín, eres un hombre complicado. Mira, todo a tu alrededor. El paisaje no está mal. Todo el mundo está feliz. Por supuesto. Sebel era una muchacha muy buena. Es una pena que haya muerto. Porque si no hubiera muerto, sería atrapada y sufriría en prisión. Omar no se habría casado con ella. Y si no hubiera muerto, no habría conocido a Elif, ¿verdad? Todo eso sucedió gracias a ti, Hussein. Mira lo que has hecho. Lo has hecho bien. Omar está muy contento. No te preocupes por el trabajo. Él es un muchacho inteligente. Encontraré un buen trabajo para él. Tengo ese poder. Lo voy a tratar muy bien. ¿A ti no te importa que yo muero cada día al traicionar a mi hermano? Tienes razón. Mucha razón. Tanta razón que haré lo que sea que me pidas que yo haga, ya que estamos juntos en esto. No puedo liberarme de ti. Por mis niños, Dayar. Pero van a crecer algún día y podrán cuidarse solos. El día que eso pase, te mataré yo mismo. Te mataré con mis propias manos. Entendí, entendí. Estás un poco herido. Déjame decirte algo. Mira, déjame decirte algo y animarte. Le contaré a los niños y ellos traerán el dinero. Y tú tráeme una pieza de diamante. Todos tendrán dinero. Y serán felices. Tu día de pago ya pasó. Te felicito. Trabajaste bien para mí, Hussein. ¿Dónde están todas? La señorita Niloufer ve televisión. La señorita Bajar duerme. La señora Ashley se fue a su habitación. Tiene que tomar sus medicamentos. Yo se los voy a dar y me voy a dormir si me lo permite. No te preocupes, se los puedo dar yo. Que descanses. Buenas noches. Ali es el traidor. Estoy seguro de eso. Pero no tengo pruebas. Eso no es bueno. Señor, la operación no se arruinó por mi culpa, ¿cierto? No, 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 tranquilo. No quiero perjudicar a Elif. Menos ahora que ya salió de un problema. La operación continuará. No hay vuelta atrás. Pero la única diferencia es que tú no vendrás como policía con nosotros. Vendrás como civil. Pero el riesgo es alto. Ante el menor error, estarás en problemas. Y si resulta que la operación es exitosa, no serás recompensado. Pero serás un héroe secreto. Bueno, por mí está bien. Yo solo quiero que Elif salga de su problema. Luego de que eso pase, voy a destruir tanto al fiscal general como a Ali. Y Taller Dundar. Después de eso, me encargaré de arruinar su vida. En nombre de la ley y de mi nombre. Omar. No es el documento de identidad que llevamos encima lo que nos hace policías. Mira, así es como somos policías. No perderemos de vista nuestro norte. Seguiremos adelante. Creen que nuestra clase de gente es vulnerable. Es obvio que creyeron que no tenías a nadie que te apoye. Pero no va a ser así. Me tienes a mí, Omar. Te estaré respaldando. Pero quiero que hagas algo. Mantén la calma. Por favor, mantén la calma. No nos hagas dar marcha atrás por equivocarnos. El daño está hecho. Taller Dundar. No es lo que nos importa. Escucha. Se lo prometimos a Elif. Atraparemos el pez más gordo. O lo hacemos ahora, o no lo haremos nunca. Entiéndelo de una vez. Vamos. Salgamos ahora. Tengo un invitado para esta noche. No debería tenerlo esperando. Ahora tendré que lidiar con él. Señor, ¿Elif vino a hablar solo de lo que pasó hoy? ¿No le dijo nada más? No, no ha dicho nada más. Solo me dijo que te suspendieron por un tiempo. Pero tiene razón de temer. La pone nerviosa que te hayan suspendido. Ella quería que estuvieras en la operación con nosotros. Y cuando le dijiste que la amabas, se asustó. Yo hablé con ella. Así que, no te preocupes. ¿Elif le dijo eso? No, hijo. Soy policía hace años. Yo no desaprobaré tu relación con ella. Y la atracción entre ustedes es obvia. No vas a pensar en el amor por un tiempo, Omar. Ahora te suspendieron. Porque en realidad te tienen miedo. ¿Qué significa eso? ¿Sabes qué significa? Que casi los tenemos ahí. Los barreremos y a ti te ascenderán. Por lo tanto, ahora no es momento para el amor. Debemos estar concentrados. Bueno, Omar. Trabajaremos hasta encontrarlos. Ahora es momento de atacar. Capitán Omar. Gracias. Ahora sí puedes dormir. Abrígate bien, Asli. Hace frío. No te preocupes, estoy bien. No tengo nada de frío. Buenas noches. Elif. Tú llamaste a Khan, ¿verdad? Digo, él sabe que estoy en casa. Está bien. Tenía ganas de verlo. Espero que todo vuelva a la normalidad algún día. Es mejor que te duermas, ¿sí? Descansa. Buenas noches, hermanita. Buenas noches. Elif, no la apagues. ¿Por qué? Nunca has dormido con la luz encendida. Ya no es lo mismo. ¿Qué pasa? Siempre que duermo en la oscuridad comienzo a pelear con mamá en mis sueños, Elif. No era así antes. Nos llevamos bien el último tiempo, no puedo recordar nada. No pienses en eso. Duérmete. Siempre está tan enojada en mis sueños. Le pregunto por qué está tan enojada conmigo. Y cuando va a contestarme despierto. ¿Cuándo y cómo fue la última vez que nos vimos, Elif? No tengo idea, Asli. Yo no estaba ahí. Aunque quisiera. Quisiera haber estado ahí. Mira qué linda escena familiar. Un documental. De lo único que estoy segura es que mamá no estaba enojada contigo. Ella siempre te amó. ¿No te acuerdas que fuiste su primera hija? Ella estaría muy feliz si estuviera viva. Incluso más emocionada que yo. ¿Sabes, Elif? De verdad siento que el bebé que espero será una niña y quiero que su nombre sea Serrin. Nuestra madre vivirá en ella, Elif. ¿Sabes, Elif?